Este sábado Obradoiro visita a pista de Fuenlabrada o líder invicto de la Liga CB. Increíble inicio de temporada que está asignando el equipo madrileño. Cinco partidos, cinco victorias. A revelación de la Liga. A toda hora Fuenlabrada y Obradoiro enfrontabanse para pelesar por la permanencia. Ahora podrían facelo por entrar en la Copa del Rey. Ojalá, ojalá estemos en esa lucha. Con estos buenos resultados, si nos podemos mantener por allí e intentar acabar la primera vuelta con algún objetivo que nos tenga toda esa ilusión que tenemos todos, mejor que mejor. Pero bueno, de momento a lo que podemos hacer, que es trabajar esta semana e ir a Fuenlabrada a ganar. Obradoiro le va en pleno de tres victorias no ser, pero ainda no engañaron a domicilio. O sábado visitan o líder a Fuenlabrada. Moncho Fernández estivo-se na presentación dunha pulseira solidaria para a loita contra o cancro, que levo logo do Obradoiro. Moncho comentou que Nacho Llobet non se adestra a pleno rendimento por unha torcedura de nocello, pero agarda a recuperarlo pro sábado. O Obradoiro, oitavo clasificado, vai a Fuenlabrada co aspiración de seguir ilusionando. O que temos é que vender ilusión e ilusionar a xente, sen ningún tipo de dúbida, non? Porque para iso xogamos, non? Para que a xente veña a nosa pista e o pase ben, e esteña a leda e disfrute con nos. Agora temos de novo unha boa prova de saber quen somos, non? Porque a pista de Fuenlabrada exise moito non só do equipo que temos enfrente, senón tamén do ambiente. Ali cada triple parece que son 20 puntos. Bueno, temos que estar ben non só de perna, sino de cabeza. Cando ganas cinco non son casualidades, non? Tiene que haber algo máis allá. E lo hai, non? Entón se hablamos de que é unho dos equipos que máis van a recuperar, unho dos equipos que mellor rebotea en ataque de la liga, unho dos equipos que mellor corre el campo. Os compostelans levan tres vitorias, todas en las nosar. Lónxe da casa perderon en Valencia e no Palau. Temos de novo unha boa prova de... para saber quen somos, non? Trae a contundente vitoria en Toburgos da última xornada, as sensacións non poden ser mellores. Para iso xogamos, non? Para que a xente veña a nosa pista e o pase ben, e esteña a Leda e disfrute con nos. O único pero son os problemas de saúde de Jordan Macinski que impedirán estrearse Cobradoiro. Seguridade e a confianza, que dá estar de oitavo e sumar tres vitorias. Un, dos, tres. Estamos contentos como están yendo las cosas, sí que é verdad que a semana anterior Barcelona creemos que foi un accidente, pero bueno, el equipo está compitiendo bien, estamos trabajando bien en los entrenamientos, así que de momento contentos. O Obradoiro buscará sete media, deste serán o primero triunfo a domicilio. Compromiso ante o colíder, o fue en la brada de Néstor García, un equipo agresivo en defensa con recursos en ataque, o fue en la brada de Popovic, de Seculis, de Francisco Cruz, conta todo o que chegou a tal momento por victorias. Son jugadores que tienen mucha calidad, mucho uno contra uno en ataque, y están jugando muy bien, y por eso pues llevan cinco victorias, además en su casa siempre son fuertes, ya desde siempre. O presente indica enfrontamiento complicado, mas os antecedentes invitan a Esperanza, porque ese rival y esa cancha deron para ver algún dos mellores partidos de Obradoiro como visitante na súa historia.